Netflix incrementa costos, WhatsApp permite múltiples cuentas y se frena el bloqueo de teléfonos del mercado gris. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 21 de octubre de 2023. ¿Usas Netflix? Pues si pensabas contratar un plan, a partir de la siguiente semana ya no estará disponible el plan básico sin publicidad en Alemania, Japón, Australia, Brasil, España o México. Esto solo aplicará a nuevos usuarios y el plan más económico disponible será el plan con publicidad. Los nuevos costos serán de 99 pesos para el plan estándar con anuncios, el plan estándar quedará en 219 pesos y el premium en 299. La incorporación para nuevos usuarios para los planes estándar y premium continúa en 69 pesos. Netflix también reportó incremento en sus costos tanto en Estados Unidos como en otros mercados. Elon Musk confirmó en un post en Sheeter que su red social lanzará dos nuevos planes de paga diciendo que uno será más económico en todas las funciones y sin reducción de anuncios, y el más costoso no mostrará publicidad. Este anuncio viene una semana después de que X empezará a probar el cobro de un dólar al año a nuevas cuentas en Nueva Zelanda y las Filipinas para reducir el número de bots en la plataforma. Los ingresos por publicidad han caído constantemente desde que Musk adquirió Twitter hace un año y los planes de paga podrían incrementar los ingresos a la compañía. De acuerdo con un reporte de Bloomberg, YouTube está desarrollando una herramienta basada en inteligencia artificial que le permite al usuario el replicar las voces de cantantes famosos cuando se graba un audio. Se ha reportado que YouTube se acercó a distintos sellos discográficos para obtener derechos de distintas canciones de sus catálogos y así entrenar su herramienta. No se ha confirmado ningún acuerdo, pero fuentes cercanas revelan que las discusiones siguen su curso. WhatsApp anunció que habilitará el uso de dos cuentas al mismo tiempo, así como la capacidad de cambiar entre estas desde la misma aplicación. Para configurarlo necesitarás tener un segundo teléfono con una SIM o un teléfono con capacidad de dos SIMs o con una SIM y una eSIM. Los usuarios podrán administrar y separar las notificaciones y configuraciones de privacidad para cada cuenta. Pasamos a la noticia más importante del día y es que ¿recuerdas cómo marcas como Samsung, Oppo o Motorola empezaron con una campaña para bloquear teléfonos adquiridos en el mercado gris? Pues bueno, esto llegará a su fin. La Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Federal de Telecomunicaciones lanzaron un comunicado en donde condenan el bloqueo de teléfonos. Motorola empezará a desbloquear equipos afectados y se espera que otras marcas sigan los mismos pasos, al mismo tiempo que se enfocarán en campañas de concientización sobre los riesgos de adquirir equipos no lanzados oficialmente en México. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a nuestros suscriptores como Arturo MP y Matthew y Aya Stevens, ellos nos apoyan con sus suscripciones de paga vía ACAST y ayudan a que continuemos con este programa. Desde hace algunas semanas hemos visto cómo distintas marcas han buscado combatir el mercado gris en el terreno de la venta de los celulares. El supuesto propósito era concientizar que los dispositivos adquiridos por importadores a través de canales no oficiales traían un riesgo y el usuario se vería afectado ya que el rendimiento de los equipos no sería el mejor al utilizarse en México, lo cual al final repercute en la imagen que tiene la marca ya que el funcionamiento no sería óptimo. En México estamos en una posición muy particular ya que gracias a la cercanía que tenemos con Estados Unidos, digo nuestro vecino país del norte, pues podemos ver la presentación de dispositivos que pueden ser deseables para ciertos sectores y la espera para que esto entre dentro del mercado oficial en México hay veces que se tarda meses, a veces años y hay veces que ni siquiera llegan a nosotros. Entonces pues bueno tenemos a usuarios especializados, usuarios más avanzados que pues se quedan con las ganas y pueden ir, lo compran en otro lado y se lo traen para acá o pues bueno también tenemos distintos negocios de importadores y estos llegan a ofrecer los productos a través de distintas plataformas como Mercado Libre por ejemplo o incluso el mismo Amazon. Ya hay algunas marcas que han tomado pasos importantes al buscar tener una presencia oficial en distintos países, por ejemplo One Plus, yo mi sensacional One Plus lo compré aquí en México a través de la tienda oficial de One Plus, tienen soporte ya aquí en México después de mucho tiempo que nunca lo tuvieron y sólo era un deseo para aquellos que queríamos tener sus dispositivos ¿no? Pero bueno aquí hay un detalle y es que para poder tener las oficinas de manera oficial y poder tener el soporte de manera oficial pues resulta que el costo del producto se va a incrementar. Yo podría comprar por ejemplo este mismo teléfono, voy a inventar las cantidades, en su momento me costó 10 mil pesos por decir un número y si lo quería a través de un importador me podría haber salido hasta en 8 mil 500 un poco más barato pero nuevamente eso no sería como para para soportar precisamente el apoyo para que hubiera una presencia oficial o precisamente el acceso a distintos servicios como el soporte técnico ¿no? Pero entonces de repente uno puede llegar a tener esa esa disyuntiva ya que dices pues es que yo quiero pagar lo menos posible y el soporte no me importa el teléfono jamás se me va a averiar ojo iluso después vas a decir caramba este se me averió y si me hubiera gustado tener me hubiera gustado tener un contacto oficial en vez de tener que ir a la plaza de la tecnología que me roben tornillos o a que me roben piezas no es exageración cuando fue a llevar un oneplus 5t me robaron perdón se les perdió mágicamente una plaquita que hace que si hay algún impacto con el teléfono se zafe el teléfono de carga y pues bueno después cuando les fue a reclamar no pues nosotros no tenemos esto bueno depende con quién vayan desde luego ¿no? Ay a ver si no me banean si alguien nos escucha en la plaza de la tecnología en centro de la ciudad de méxico sabemos que hacen un trabajo muy muy padre varios de ustedes amigos pero bueno entonces pues bueno resulta que eso afecta al consumidor y muchas veces el consumidor va a querer buscar un precio mucho menor y dice pues a mí no me interesan esos extras que me podría ofrecer el que hubiera una una presencia oficial por parte de una marca y honestamente en muchos aspectos sólo los usuarios avanzados van a entender las diferencias que hay por ejemplo con el manejo de cosas como las redes y me acuerdo porque tengo una amiga que se compró hace tiempo una de las últimas versiones del samsung galaxy y resulta que pues no podía utilizar 5g aquí en méxico por patrones de configuración no el teléfono técnicamente tiene una capacidad de una antena 5g para utilizarse pero resulta que la red no era completamente compatible en méxico y particularmente con at&t y se me hacía curioso porque yo con mi humilde chip de datos yo no tengo ningún plan mi teléfono usa un sistema de prepago y pues resulta que yo tenía velocidades de 5g con otra compañía con con telcel mucho más rápidas de lo que ella podría tener este con con un plan en at&t pero bueno era por diferencias en el espectro con diferencias en la red y el teléfono pues era más oficial que nada lo compró en eeuu pero no estaba optimizado precisamente para las redes acá ahora bien nosotros podríamos ver y tratar de analizar cuáles son algunas de las diferencias entre los precios entre lo que te ofrece un vendedor oficial y no uno no oficial y por ejemplo aquí tenemos una revisión por parte de expansión y nos menciona que un samsung galaxy a 14 de 128 gigas se podría adquirir a través de importadores por un total de 2649 pesos en mercado libre con ese vendedor en particular no y si te ibas a la tienda oficial en ese momento pues el mismo teléfono tenía un costo de 3999 de 2649 a 3999 y una gran diferencia no de casi de 1300 pesos aproximadamente para los que no escuchan en otros países serían alrededor de entre 70 y 80 dólares del precio de diferencia pues honestamente eso sí es bastante considerable no ahora bien tenemos que por ejemplo mercado libre perdón en el en reducción del mercado motorola ha dicho que ha visto como las ventas a través de canales no oficiales mercado libre por ejemplo con revendedores pues había afectado su presencia en el mercado hasta en un 70 por ciento ojo porque esa es motorola dando datos y no tiene alguien más que lo respalde y que nos diga que son ciertos no ahora bien por otro lado hemos tenido el anuncio de distintos bloqueos y penalizaciones a los teléfonos por parte de marcas como samsung y motorola o el mismo oppo y directivos de américa móvil han revelado y esto es un dato que se me hizo bastante interesante es que las ventas para este último trimestre después de que se empezaron a hacer esos anuncios a principios de octubre pues se han resaltado y en tercero en particular pues las ventas crecieron un 14.2 por ciento que es una tienda oficial y en el tercero en el caso de at&t pues hubo un incremento desde el 41.6 por ciento ojo porque hasta este momento vemos que hay una especie de correlación no hay una causación en este dato en particular puede ser que haya mejor haya crecido la economía y el super peso nos ayuda a que podamos comprar otras cosas pero llama mucho la atención porque eso es un crecimiento pues bastante considerable no ahora bien cabe destacar que no todas las marcas se manifestaron en contra sabemos que xiaomi ya tiene tiendas oficiales en méxico y si te conviene comprar a través de ellos por ejemplo yo quiero actualizar mi smart band y me gustaría tener ya la versión 8 y hay una tienda xiaomi en un centro comercial cerca de ahora sí que cerca de mi casa tu casa su casa este y pues podría ir a la tienda de hecho yo ahí voy precisamente a ver los dispositivos oficiales y ojo porque yo también he comprado dispositivos a través de terceros por ejemplo la tableta xiaomi my pad de la cual tienen una reseña en este mismo canal y la cual yo utilizo como mi monitor secundario el cual está abajo de la cámara para ver que la transmisión se esté llevando a cabo bien pues resulta que pues yo la compré con un importador pero ahora sí que yo sé de los de ambos casos y por ejemplo xiaomi ha tenido un crecimiento muy importante en el mercado latinoamericano particularmente en méxico gracias a que hay mucho importador y que son teléfonos baratos chinaderas dirán algunos pero pues bueno sacan mucho del apuro y llama la atención porque muchos decían que xiaomi también se había manifestado y que iba a empezar a bloquear los teléfonos yo sorpresa después en uno de sus foros pues xiaomi lanzó un comunicado e hicieron público que si que si algún equipo adquirido a través de ellos se iba a bloquear pues no ellos no no lo habían dicho ellos nunca lo habían anunciado y pues que simple y sencillamente eran mentiras eran rumores son rumores son rumores entonces no les hagan caso ellos no iban a bloquear los teléfonos aunque honestamente por un tiempo parece que todas las marcas iban a trepar a ese tren no cabe destacar también que por ejemplo hay distintos revendedores este ellos no me pagan yo con ellos he comprado algunas cuantas cosas pero por ejemplo my phone en su página en línea ellos precisamente habían anunciado que si un equipo a través que fue adquirido a través de ellos te presentaba alguna de estas fallas ellos se hacían responsables y te iban a desbloquear esto de hecho era interesante ver ahí en los foros y en los comentarios porque de repente alguien les mandó un equipo y ellos empezaban a hacer los procesos de desbloqueo fueron exitosos y regresaban el equipo ellos asumían esa responsabilidad por lo cual como tienda los recomiendo ojo porque ellos venden mucho teléfono que viene de china este en particular entonces tú tienes tal vez que después instalarle el rom internacional o hacerle algunas modificaciones pero por eso también ofrecen precios competitivos que eso es lo interesante y lo importante del caso no ojo porque ellos también decían que en lo que se aclaran las cosas por favor no compres teléfonos de marcas que hayan anunciado que van a establecer algunos bloqueos como samsung los cuales se pegaron una tremenda quemada debido a estas políticas que estaban impulsando no y finalmente es que tuvimos nosotros ya el llamado precisamente por parte de la profeco y de la IFT el instituto federal de telecomunicaciones en el cual dijeron saben que ellos originalmente empezaban a hablar y advertir sobre estos problemas que te podió causar el adquirir un teléfono del mercado gris y finalmente ya lanzaron una postura y la profeco te queremos mucho profeco dijeron sabes que estos cambios van en contra del consumidor por lo cual se deberían de revertir no y pues afortunadamente ya hay algunas marcas motorola ya está empezando a meter la reversa precisamente para empezar a desbloquear equipos en caso de que alguno se haya bloqueado samsung le está haciendo de emoción porque ellos pues están viendo cuáles van a ser sus siguientes pasos pero pues honestamente creo que no tienen mucho camino a considerar no ahora bien para el consumidor en general es más recomendable la adquisición de productos a través de tiendas oficiales el usuario avanzado puede saber sobre las implicaciones de adquirir productos a través de terceros e idealmente acepta o sabe cómo lidiar con estas consecuencias si bien las marcas buscan proteger su imagen y evitar reclamos de clientes que adquirieron sus dispositivos por canales no oficiales sobre los cuales no tienen responsabilidad acciones como las que tomaron samsung y motorola han dañado su imagen al no ser tan amigables con todos los consumidores la decisión final debe de venir por parte del consumidor informado si adquiero un teléfono europeo debo estar consciente de que el tipo de cargador es distinto si yo adquiero una tableta china debo de saber que el sistema operativo tendrá características distintas aquellas que están optimizadas para el mercado local la mejor manera de concientizar al consumidor no es castigándolo sino incentivándolo a contactar a distribuidores oficiales ese 30% de descuento ofrecido por samsung para la adquisición de un equipo nuevo se ve con una luz muy distinta cuando es una invitación incondicional a cuando te llegue el aviso después de que tu teléfono fue bloqueado y se convirtió en un caro ladrillo electrónico para una revisión más a detalle en inglés visita delitecnioshow.com en donde encontrarás notas y digas de interés y si quieres recordar cuando samsung empezó con las notificaciones de bloqueo de teléfonos del mercado gris revisa nuestro episodio 331 en donde encontrarás más información eso es todo por hoy gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa deseo que tengas un increíble fin de semana